Después del procedimiento. O sea, eso forma parte de todo el análisis que está haciendo. Sí. Y dices todo, ¿no? De análisis quémico, de acción, de covolución y de parámetro. En este caso, en un paciente joven, mis diagnósticos diferenciales tal vez en este casito que nos han mencionado, podría ser tal vez zika de origen por drogas y lo que le dije, la hipercropia ventricular. La cardiopatía. La cardiopatía y la cardiopatía sutila, ¿no? Eso, claro, pero no se beneficia tanto como zika, ¿no? Lo que me va a dar son cinco, pues me voy a dar argen ventricular en muerte súbita. ¿Podría saber tu diferencial? Pero lo otro que, antes que eso, yo tenía también una miocarditis, ¿no? Pero en miocarditis suelen haber cuadros cedogripales. O sea, el paciente inicia, hace una semana con tos, salingitis, es un cuadro de gripe, ¿ya? Y luego de una semana va a ser un cuadro de dolor torácico, ¿no? Por dolor torácico intenso, tipo anginoso. Tiene cambios, tiene cambios incluso, pueden ser cambios compatibles con un zika, ese está elevado. Incluso puede haber aumento de enzimas cardíacas. Pero la coronariografía es normal. Ya, ese es el contexto. Un paciente con un cuadro cedogripal previo, ¿ya? Con dolor torácico, elevación de enzimas, ¿no? O sea, parece un zika, el lefro incluso parece un zika, pero la coronariografía es normal. Entonces, ¿cómo estás seguro que es una miocarditis? El lefro es una resonancia cardíaca y una biopsia endomiocardia. Un caso raro, ¿no? La mayoría son por virus, ¿no? Copsacli-virus, por eso. Pero tiene que ser entre tu diferencias de los dorácicos, de los jóvenes. Son entre 20 y 40 años con balos de dos imparenteos. Gracias. Ahora, también acuérdense de que el lefro es elevado, no solamente zika, también puede ser visto en delicarditis, en lo que dice Carlos, en la miocarditis positiva, en este, sinome de... Brugada. Bueno, Brugada. 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 Lo que va con el lefro es elevado y lo que va de la forma derecha, también es cosa de la muerte súbita. Se ve también en el calenio. Quizá lo clásico es con la estetérica artística, no se puede diferenciar, ¿no? Pero hay una diferenciación morfológica del ST. Si se dan cuenta, los famosos compañeros, el ST elevado, como que el ST lo empujaron desde abajo, en este aspecto, ¿no? Algunos le dicen en un plomo de delfín. En cambio, en la pericarditis es un ST elevado, pero decía de montar. Ah, la carita feliz. Ajá. Sí. Y lo otro, que el ST elevado se focaliza en ser las caras, ¿no? Caras inferior, cara atrás, etc. En cambio, en la pericarditis, el ST le va a decir montarse en todas las derivadas. Todas las derivadas. Y es el contexto. Es un paciente joven, no sé, empezaremos a miocarditis, pericarditis, un adulto, de vez, o eso, empezaremos a su cita, ¿no? Además, ¿qué? No eleva a troponinas, creo, la pericarditis. La pericarditis, no. O sea, lo que haga una miopericarditis, ¿no? O sea, el mismo virus que te haga pericarditis, se me puede dar la miocarditis, que son los enterovímicos, los artículos. Sí, ¿no? Buenas noches, doctor, compañeros. El día de hoy, bueno, voy a usar esta herramienta, el caput, que me pareció interesante este modo que tiene, el cual es, este, por equipos. No, 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 ya voy a entrar. Solo colocan caput en el buscador y colocan este numerito para que puedan unirse y ya el propio Cajut los agrupa en estos, ¿no? Un tipo rojo. Creo que comenzamos, este, varios, cinco grupos. Dos, siete, siete, treinta y cuatro, diez. ¿Qué soy fauna? ¿Qué soy fauna? Ah. Ah, y bueno, cuando le hacen una pregunta, y bueno, antes nos dan un minuto, antes de que comience a contar ese minuto, nos dan 5 segundos creo, en donde ustedes van a poder hablar junto a ustedes y así elegir una pregunta por equipo. Pero a ver, como están separados, estamos esperándonos a poder. ¿Está todo separado? ¿Alte el doctor? Mira, mira. Sí. Ya, antes de comenzar, estas son mis... Bueno, este es un paciente de 44 años, Lucas, es de ocupación abogado y tiene un paciente además de 46. Lo catalogan como una obesidad grado 2. En sus antecedentes patológicos, tiene diabetes mito tipo 2, en tratamiento con metformina, la dosis máxima que podemos dar, de 850, dos veces al día, desde hace un año. Y también presenta varices en miembros inferiores, con telangiectasis. Además, hace un año, tuvo un parto abogado en miocardio, con cateterismo y colocación de stent. Y ahora, el paciente, bueno, tiene una glucosa basal de 180, una hemoglobina miposilada de 8, colesterol total de 200 y tiene 6 y de 100. Bueno, ante esto, podemos decir que este es un paciente que está mal controlado, ¿no? A pesar del tratamiento que tiene, ya desde hace un año. Y bueno, también este paciente tiene mala adherencia farmacológica. Entonces, en base a esta primera parte, la pregunta sería... Esta de acá. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo terapéutico del tratamiento con metformina? No. No, es un objetivo terapéutico. No, no es. No es, ok. No, no me parece. No, no, no me parece. Ah, el primero sería el... Los diez segundos para que hable nuestro esterecho. Cuál es? El primero, pues, sí. No es, un objetivo terapéutico. No, no. No, 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 no. Mucha tierra, buena. Mira, un paso. 15 segundos Sí, 15 segundos Bueno, entonces cuando el paciente tiene este tratamiento con metformina podemos decir que la metformina a los tres meses la vamos a evaluar y va a bajar la hemoglobina glucosa, por ejemplo, entre 1.5 a 2% Este paciente tiene la dosis máxima de metformina hace un año y vemos que su hemoglobina glucosilada está en 8 Entonces podemos decir que no está cumpliendo los objetivos Y bueno, objetivos de tratamiento antidiabético hemoglobina glucosilada menos de 7 si es un objetivo la glucosa preplanteada de 80 a 130, sí, el paciente está en 180 y la glucosa preplanteada menos de 180 Esta no era Y bueno, entonces, ya sabemos que ese no es un objetivo y que está mal controlado La siguiente pregunta sería ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Seguir con metformina o hacer algún cambio? Bueno, también yo estaba hablando Cambiado ¿Cuál sería el nuevo manejo del paciente? Si tenemos en cuenta los antidiabético, ¿no? ¿Puedes poner la historia un ratito? ¿Puedes poner las opciones? ¿Puedes poner las opciones? ¿Qué? Bueno, aquí está ¿Qué? ¡Seguir con metformina o hacer algún cambio? ¿Qué? ¿Qué? ¡Seguir con metformina o hacer algún cambio? La respuesta a esta pregunta está en relación al riesgo cardiorrenal que tiene el paciente. Ya tiene tratamiento con metformina y vemos que no nos está cumpliendo objetivos. Por lo tanto, nosotros debemos agregar un fallo. Debemos agregar en base riesgo cardiorrenal, por ejemplo, los dividen en dos grupos, ¿no? El riesgo con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, en este caso, son los pacientes que tienen, por ejemplo, esto, ¿no? Un antecedente de un infarto V miocardio. En esos pacientes, como primera opción, debemos darle los análogos de GLP-1, tipo inactividad, porque mejoran en cuanto a la mortalidad a largo clase. Y el otro grupo es los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o también RC. En ese grupo, lo que nosotros pensaríamos en primer lugar serían los PSG-LT2. Pero acá dice quitó la metformina. Tampoco sería la respuesta porque debemos agregarle a la metformina o la glifosina o la iraglutina. Las otras dos opciones, como la inactividad, que es un DPP-4, no va porque estos fármacos son para pacientes que no tienen ningún, ni antecedentes cardiovasculares, ni ICC, ni RC. Y las glitasonas son para pacientes que no tienen antecedentes cardiovasculares y que son seguros para un riesgo de hipoglicemia. Sin embargo, esta es la CAF, pacientes con ICC no le podemos dar porque estos fármacos absorben más sodio y agua, entonces, por lo tanto, podemos empeorar una ICC, ¿no? Acá la respuesta sería la iraglutina. Este mismo paciente, 20 años después, acude por la emergencia por presentar disnia en reposo. Al examen físico tenemos una presión arterial de 130-90, frecuencia cardíaca de 70, una saturación baja, 91, y una temperatura de 39, una frecuencia respiratoria de 19. Bueno, encontramos al examen físico, crepitantes difusos en ambos campos pulmonares, edema en tres cruces, en miembros inferiores, inorgitación yugular, tercer ruido, y línea paracística nocturna. Ya crítica de ICC. La escala de ICC está en 15, es normal, bueno, sigue obeso, y, bueno, antecedentes, tuvo un segundo infarto hace dos años, ya tiene 64, hipertensión, diabetes, y ahora una úlcera con un CAP de C6. Cuando es esa clasificación de CAP de acuerdo a las varices, para catalogar de la jefeza sería un C1. Ahora, esta CAP de C6 ya es una úlcera activa, que es lo que vemos acá, ¿no? Entonces, lo coloqué para dar la explicación al empeoramiento de su ICC, este episodio agudo que tiene. Y a la radiografía encontramos esto. No sé si me pueden ayudar a poder describir qué es esto. ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos una radiografía binarinal en alas de mariposa. Como un programa aéreo que puede indicar que hay agua, líquido, pus, en las violas. Sí, creo que es la imagen que pusieron en clase. Podría ser la causa de la disnea, y también el antecedente, ¿no? Como tiene una úlcera activa, y este es un mal paciente, no tiene adherencia farmacológica, y bueno, para que llegue a C6, en esta clasificación, bueno, no tenía ningún cuidado, tiene probable infección, ¿no? También tiene la temperatura elevada. Entonces, la siguiente pregunta sería... Bueno, con el... ¿Cuál es el fin? ¿Cuál sería la primera medida terapéutica en Lucas, en este episodio, no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? De rojo, iniciar vasopresor, es tipo una herifrina. De amarillo, iniciar hidroclometricidad de alto techo. De azul, iniciar furosemía de alto techo. Y de verde, iniciar vasopresor tipo dopamina. Son competitivos, dice, volvemos a la jugada. ¿Los juegos del hambre o qué? ¿Los juegos del hambre o qué? Se da conmigo. Hay que prender conmigo, dice. Distrito cabello. ¿Los juegos del hambre o qué? ¿Los juegos del hambre o qué? Sí. ¿Los juegos del hambre o qué? ¿Los juegos del hambre o qué? Acá coloqué esa respuesta como para entender un poco la hidroprolorectecida es de bajo techo y clasificar los de alto techo o de bajo techo está en relación a la dosis y el efecto más dosis, más efecto, eso es alto techo en caso de la furosemida y en caso de la hidroprolorectecida a más dosis no hay más efecto el efecto se mantiene, por eso es de bajo techo el paciente tiene una presión arterial de 130-90 está bien, no está baja por lo tanto no podríamos iniciar los procesos y sí podemos usar furosemida porque el paciente está con efectivo está con edemas y en tanto el pulmón no tomamos entre ellos el paciente refiere que ya es usuario de furosemida desde hace tres años por los constantes edemas y disni y además lo tomaba porque le dijeron que ayuda a bajar de peso cosa que es falsa en el episodio actual persisten los edemas y la disnia a pesar del uso de furosemida o sea le hemos dado furosemida pero hay como una resistencia ahí entonces viene la última pregunta ¿cuál sería una estrategia terapéutica para tratar los edemas y disin? dicen los casos agregar hidroprolorectecida agregar espironolactona agregar albúmina o subir dosis de furosemida no es definitiva doy no es ¿Cómo se refiere si me está? ¿Qué es el trueno? ¿El primo? ¿El primo? ¿Troféano? ¿Sale de dentro, ¿verdad? ya, acá la respuesta sería agregar hidroclorexicida y acá, bueno, tomando en cuenta el antecedente que tiene 3 años tomando furosimida, estamos ante un paciente que es tolerante o resistente a diuréticos tipo la furosimida agregar alfumina podría ser una estrategia para mejorar la eficacia de la furosimida, sin embargo el paciente no tiene síndrome nefrático para pensar en hipogluminae, por ejemplo espironolactona en pacientes cirróticos y subir dosis de furosimida aprovechando ese alto techo que tiene la furosimida, también podríamos usarlo, sin embargo esto un ejemplo para usar aumentar la dosis de furosimida serían pacientes con RC pero también hay que pensar que si aumentamos la dosis también estamos en riesgo de hacer los efectos adversos y un efecto adverso que recuerden de la furosimida que por ser por dar mucho podemos ocasionar en la paciente tiponatremia ¿qué más? acidosis un afecto adverso que está relacionado a la línea de las sulfas este 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 ¿vatotoxicidad? eso entonces por lo tanto acá estoy usando la estrategia diurética de bebera hidrocloretocida haciendo bloqueo secuencial ¿no? la furosimida actúa en el asa de Henle ramas en dentes pero como es resistente todo ese sodio y agua que ya no se absorbe ahí está pasando al túbulo distal entonces el túbulo distal las células hipertrófines y hiperplasia y por ahí se reabsorben más entonces estamos usando un bloqueo a nivel de túbulo y de esa manera ya tenemos efectos bueno y así es como termina entonces pues en primer lugar ¿cómo se llama? ahí se come con este muy bueno, muy bueno oye, yo compré me voy a decir